Radio TV punto MX presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida, soy Roberto Yañez, ya saben que tenemos la cita a mediodía aquí en Radio TV punto MX, martes y jueves, y hoy, bueno, pues antes de comer, qué mejor que tener unas sugerencias para saber a dónde ir, y está con nosotros Eloís Soto y su buen diente. ¿Cómo estás, mi Robert? Un gusto estar aquí nuevamente para hablar de puras cosas buenas. Puro sabor contigo, hombre. Puro sabor y no es salsa de música, pura comidita. Oye, a mí ya ves que de repente no soy tan fan de los lugares de carne, pero sin embargo, me han estado preguntando que qué lugar se les puede sugerir, donde pueden comer unos cortes, que esté muy difícil que lo puedan encontrar en otro lugar en la Ciudad de México. Pues fíjate, Robert, que justamente vamos a hablar hoy de un gran restaurante de carnes, yo creo que merece mucho la pena la visita, se llevó todos mis aplausos, salí feliz, salí bien atendido, es el nuevo... Bien comido, es un lugar muy agradable, la vista muy agradable, es el Max Prime de Polanco. Este restaurante, que pues igual ya lo has visto, lo conoces, que ya tiene ocho años allá por los rumbos de Insurgentes, pues bueno, abrió esta... No le quiero decir sucursal, porque no es una sucursal, es un restaurante que aunque lleva el mismo nombre, tiene una vida propia, pero sí tiene los lineamientos de este grupo, de Max Prime. Y abrió en Polanco en un concepto renovado, en un concepto más sofisticado, más business class, ya sabes, así para comer de negocios, algo tranquilo. Y también con la firme idea de quitar la idea de que, valga la rebusnancia, digo yo, de que luego tienen de que esos lugares de carnes, de buenas carnes, se refiere a todas las carnes. Pues no, también es un lugar ameno, propio, decente, no es vulgar, no es corriente. Hasta yo había pecado tal vez de malpensado, pero me he llevado a una sorpresa y ha sido una muy buena sorpresa. Lo que pasa es que deben de saber que específicamente estos dos restaurantes, el que está sobre lo que es Río Miscuac e Insurgentes, que está en un edificio icónico, ahí frente al nuevo centro comercial que acaban de inaugurar justo en esa vía. Y el de Polanco, pues tiene atractivo visual, las hostes, pues están muy guapas, tienen una selección, además con una amabilidad impresionante, eso sí lo puedo decir. Pero que no se vaya a confundir. No, 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 no son chicas buena onda. No son chicas buena onda, no son acá de, a ver, vente para acá mi reina. No, 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 no. Son unas chicas entrenadas especialmente para la atención, para una muy buena atención, un muy buen casting le llamaría yo, porque realmente son chicas guapas, agradables, súper serviciales y súper, súper bien entrenadas para poder ofrecer y presentar lo que el restaurante quiere, que es una colida, una calidad impresionante, una comida de muy buenos términos y que el cliente se vaya feliz. Y les digo, es un restaurante donde también puede ir la familia, no, no va a haber nada que no, o sea, es un restaurante muy normal para que se vayan quitando esas telarañas que luego de repente uno tiene. Y pues, Robert, qué carnes, ¿no? A ver, no sé. ¿Tú ya fuiste o no? No, yo sí he ido y afortunadamente también, por eso yo mencionaba, hice el hincapié de que no soy tan fan de la carne, pero sin embargo, si la calidad que están ellos manejando está, no en todos los lugares se puede contar con los cortes y la carne que están importando, tan es así que tienen una, se caracteriza por tener una clientela bastante exclusiva. Bastante exclusiva, porque además este nuevo, este nuevo punto que está en Polanco, muy cerca de Arquímedes, bueno, muy cerca de la glorieta está de Arquímedes, ya sabes donde se distribuye, donde se hace el caos todos los días. Sí, Mazarik. Pero justo ellos están sobre Arquímedes y está pensado justamente para una comida de negocios, para una cena de negocios, hay que recordar que Max Prime, Polanco, abre de lunes a viernes solamente, de una de la tarde a una de la mañana. Entonces, está pensado si para hacer una cita de negocios, una junta, algún grupo puede rentar alguna sala, hay espacios dedicados especialmente para este tipo de juntas. El mobiliario está pensado para que te la pases cómodo, no está pensado como para que ya ponte la silla tipo restaurante de esos que conocemos y vete en dos minutos porque ya te duele la espalda. Son sillas cómodas, es comida deliciosa, lo que tú decías, es una calidad muy bien cuidada. Tuve la oportunidad de comer con el director de operaciones, señorón, un hombre que se la sabe todas, todas, tiene una experiencia muy amplia, don Diego Delgado, le mando un saludo. Realmente nos dio una cátedra de lo que es operar un restaurante de este nivel. Él empezó desde hace tiempo ahí haciendo sus pininos en banquetes en Pachuca y ahora es como el dirigente principal de llevar a cabo que el servicio sea bueno, la comida sea buena, que el personal esté atento y que todo funcione, que es súper importante. O sea, uno nada más llega y se sienta y cree que nada más el cocinero le pasa al mesero la comida y ahí estás, ¿no? No, no, realmente es todo un proceso que si no funciona perfecto, pues no, 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 no duran tanto. Fíjate, ocho años ya en Insurgentes y ahora en este, en este nuevo lugar que ya tiene aproximadamente unos seis meses y les está yendo bien, ¿eh? Yo fui, porque como tú dices, la calidad es impresionante, pero no solo en las carnes, Robert, los pescados. Fíjate que me sorprendí mucho porque nos hablaba de los pescados este señor, el gerente también, de cómo es importante un pescado y ellos no venden, por ejemplo, un pescado muy famoso que venden en todos lados porque ese pescado no se puede mantener fresco. O sea, aunque en los otros restaurantes te digan es pescado fresco, es imposible mantenerlo fresco. Entonces, él, en su carta no ofrece ese pescado porque sería mentirle al público. Y esa parte es la que más me ha gustado del Max Prime, de este, de su director, por ejemplo, de la honestidad con que manejan sus ingredientes, ¿no? Porque hay restaurantes de carnes, no todos, la general de los que hemos mencionado aquí todos son bien buenos y todos cumplen lo mismo, ¿no? La carne tiene un cuidado extremadamente especial, es carne importada de Estados Unidos, es carne, es tipo prime. Hay un wagyu de, ¿cómo se llama este? Kagoshima, de la provincia, es un wagyu, no es una carne Kobe. También son de esa línea de no mentirle a la gente de que vende carne japonesa tipo Kobe. No, ellos dicen claramente que venden una carne japonesa, que es wagyu de la provincia de Kagoshima, que también tiene una certificación. Y ya sabes que cuesta miles de pesos, hay que decirlo, es un cheque, es un cheque alto, es un cheque alrededor de mil quinientos pesos. Exacto, siempre y cuando no pidas esa carne, porque si pides esa carne ya automáticamente ya. Y ahí ya es más, es más, un poco más alto. Pero te pides una tapita, te pides una, este, hay bifes, hay chorizos, hay camarones, hay langostas, hay ensaladas, hay carpachos, hay unas papas soufflé, rovers. Sí, las probé, sí las probé. Ay, qué delicia, creo que es el mejor lugar donde hay comida las papas soufflé. Y algo que también vale mucho y que siempre, es que soy un gordo la verdad, me gusta mucho recalcar, es el pan de casa. Es un pan horneado en casa que te dan como entradas con una mantequilla espectacular de berenjana. Y te dan otro tipo de, pues salsas hechas que tienen sabor, ya sabes, de que no son como de, pues hazte la salsa y haces cuatro litros de salsa y pues la salsa no tiene sabor. No, aquí está todo muy bien, el pan es delicioso, delicioso es la palabra. Me fui rayado, me fui contento, no sé si me nota la emoción, pero me encantó el Max Prime. Y evidentemente, pues qué les podemos sugerir, rovers, los cortes. Los cortes, definitivo, no. Los cortes de carne son, son, son perfectos. Yo sugeriría una entradita, unos tacos de pulpo, a ver a qué te suena, en tortilla de jícama. Ah, perfecto, me parece muy bueno. Es tan, tan baggy de repente, ay, o sea, y no quieres el maíz, que porque engorda, que es un mito, porque la tortilla no engorda, engorda uno, no, no es cierto. Es algo, es fibra, es integridad, es nutritiva y no te engordan diez tortillas, te engordan las diez más, no la tortilla. No, claro, por supuesto. Pues fíjate que aquí hacen un taco de pulpo, pulpo a las brasas, sobre una cama de jícama, pero es una, una rebanada de jícama perfecta, como una tortilla. Es una, es, este, es perfecta, es deliciosa. Entonces, por ejemplo, tienes los cortes de carne, hay un parrillero que merece todos nuestros aplausos porque lo ha hecho bien, como lo vemos en la pantalla. Mira, ahí está, justamente, velo, para que se te antoje, mi roves. Es, pulpito a las brasas. Ay, no, 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 no. Hoja de jícama, tortilla de jícama, fresco, nada de calor y te decía de, sobre el parrillero. Ajá. Ya lo habíamos mencionado antes, Robert, ningún restaurante de carnes puede sobrevivir sin un parrillero. Totalmente de acuerdo. Y nos decía don señor Diego que, pues, tiene bien, él hace sus visitas sorpresas y, y pide la comida del restaurante para ver cómo anda, ¿no? Claro. Si la carne no la sabes coser, ¿para qué pagar tanto por una carne? De hecho, a mí me llamó la atención, este, generalmente yo pido la carne en, bien cocida. Híjole. Y lo que pasó fue que justo el, el gerente me dijo, oye, este, yo te sugiero en este corte que no la pidas así, porque obviamente, pues, se va a perder toda la calidad de la carne, ¿no? O sea, entonces, me sugirió un término, este. Término, tres cuartos. Pues, más, no, de hecho, casi, casi. Medio. Medio. Pero, cuando lo probé, dije, tiene toda razón y además yo aprecié mucho como, como consumidor, como, como comensal, el que me dieran la sugerencia, porque una cosa es lo que tú piensas que está correcto. Y también saber que en diferentes cortes no se puede tener la misma cocción, porque le estás, prácticamente, te estás, matas el sabor. Sí, 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 o sea, terminas dándole al traste el sabor justo del corte. Y él me explicó por qué, incluso mencionando esta cuestión, digo, para uno que, como ya saben, que de entrada no soy bastante, este. Carnívoro. Carnívoro, ¿verdad? Entonces, pues, que te digan esto, lo aprecias. Y no, y lo valoras, porque seguro te contó de cuándo llega la carne, de cómo la ponen al vacío, luego la dejan 16 días, luego 21 días, luego la airean. Es todo un proceso, es un arte, el corte es un arte en sí, ya es un arte el corte, poder hacer un corte perfecto, de cuántos cortes salen de cada parte de la red, de la vaca. Claro. Ya es por sí sola, ¿no? Y justamente nos contaba, y en ese, eso sí, el Max Prime, por los que luego digan, ay, es que son bien payasos o esos lugares, realmente en este restaurante lo que vi es que hay mucho respeto por el comensal. Si el comensal quiere su carne bien cocida, se la dan bien cocida, aunque yo les digo, en verdad os digo, no vayan a comer carne, si van a comer carne bien cocida. Para eso vayanse a su casa y vayanse a sus listas. Vayanse a los tacos, por favor, no paguen 500 pesos, mil pesos por un corte que van a pedir bien cocido. Please, 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 please. Estoy de acuerdo, ya aprendí la lección, ya vi la diferencia, porque de hecho también puso un poco la carne bien cocida y la diferencia fue enorme en cuestión de sabor. Ese respeto, ese don de gente que tienen todos los meseros, las chicas, que te lo explican amablemente, sin afán de ofender, sin afán de decir. Ni estar presionando. Si no sabes, mejor no, 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 si tú quieres la carne bien cocida, te la damos, o sea, el fin del restaurante finalmente es ese, que tú estás feliz como quieras. Y si no te gusta el término medio, pues bye bye, ¿no? Pues Robert, pues hay varias opciones, desde los camarones a las brasas, este, el taco de jícama, las carnes, el corte de guaguí, hay sopas, hay ensaladas y los postres, por ejemplo, un pie de guayaba. Delicioso. Deliciosos. Deliciosos. Hay este, ¿qué más te gusta? Pues el carpaccio de res fue excelente, fue excelente, fue perfecto. También hubo un carpaccio vegetariano, un tipo como el que ya habíamos platicado. Oye, no, a ti te sirvieron más que a mí, ya voy a reclamar. Ay, mi Robert, pues es que ya cuando uno ve ahí que le sabe a la carne, ya sacas tu cuchillo y dices, no, este sí sabe. No, estuve, y las papas que me encantaron, ya sabes, estuve ahí como hasta las 6, 7 de la tarde. Sí, es un lugar en el cual te invita a que puedas, yo lo sugiero sobre todo para la gente que quiere quedar bien para una cuestión de negocios, se me hace un lugar óptimo, se me hace un lugar donde no tienes la prisa y donde tienes la certeza de que va a estar muy bien atendido. Me llama mucho la atención para aquellos también que tienen esta cuestión de lo que es su cava, pueden tener su propia cava dentro del restaurante. O sea, ustedes pueden reservarla y ya automáticamente, porque lo pude constatar en otras mesas, tenía la oportunidad de que llegaba el cliente y ya no tenía que pedir. Tienen 150 etiquetas, mi Robert, ellos para los que no tengan su cava, tienen 150 etiquetas de vinos de todos los países, 50 son mexicanos, y pues bueno, mi Robert, visiten Max Prime en Arquímedes 85 y ahí en Polanco, céntrico, muy bueno, se los recomiendo ampliamente, Robert ya lo constató, para que no digan que es un choromío, ya fue, fuimos muy contentos, muy felices. Yo fui al sur, entonces también se los recomiendo, está ahí en donde está Río Miscuac, en Avenida de los Insurgentes, en esta nueva glorieta que nos acaba de heredar Mancera, ¿verdad? Oye, pues, qué bueno que veniste a la... El comentario político, Robert. Está claro, está en mi gusto. Ya vamos a estar con todo hasta el julio. Ya, la fortuna ya se va el güey. Este, perdón, ya se va el señor. El señor. Pero bueno, ojalá. Pues Robert, pues a comer y comer bien y disfrutar y nos vemos en nuestra siguiente cápsula. Cápsula, sí, por supuesto. Gracias, el güey. Tengo varias sorpresitas por ahí. Ya está, me parece muy bien. Estamos aquí en La Buena Vida, no se vayan, regresamos porque seguimos acá. La Buena Vida La Buena Vida La Buena Vida La Buena Vida ¡Suscríbete!